Hola chicos y chicas, yo soy Ale. El día de hoy voy a estar grabando un video tutorial de un maquillaje de ojos. ¿Con qué? Con una paleta que me acabo de comprar, que la verdad estaba buscando mucho, hasta que al fin, al fin, al fin se me hizo poder comprarla y ese fue mi regalo de Navidad. Se trata nada más y nada menos que la Colorboard. Esta paleta me encanta ya que es bastante completa, se les voy a mostrar. Abrimos por el lado de aquí, es imantado, y cuando abrimos podemos ver aquí toda una gama mixta en tonos verdes. La ventaja de esta paleta es que te vienen colores como mate, shimmer y también te vienen unos cuantos glitters, si no me equivoco. Esta es la primera con la que hoy día vamos a trabajar, que es en tonos verdes. Este video lo quiero dividir en 4 o 5 partes. La primera es, obviamente como esta paleta trae 4 colores diferentes o 4 gamas, vamos a hacer un video de cada color. Y al último quiero combinar todos los colores, se lo voy a seguir mostrando. Como les decía, esta es la primera, que es en tonos verdes. Lo siguiente, si deslizamos, es la de aquí, que es en tonos naranjas y como melones. El tercer modelito, o bueno, la tercera paleta es en tonos celestes turquesas. Y por último, deslizamos y tenemos lo que es tonos morados y rosados. La paleta es bastante completa, por eso la estaba buscando tanto. Así que si tú quieres ver cómo queda el resultado, quédate que ya comenzamos. Chicas, yo aquí me apliqué un poquito de cinta, porque quiero que mi maquillaje esté bien cortado, sin tener la necesidad de luego aplicar corrector. Si tú deseas que tu maquillaje al final quede bien difuminado, se combine con tu piel, no lo hagas. Pero en este caso yo sí lo estoy revisando. Y luego simplemente sobre eso sigo difuminando. Y esto me va a ayudar a que ya no tenga que limpiar aquí y quede así bien, bien, bien recto. Una vez que ya apliqué en mi párpado móvil el tono verde, que es de transición, voy a agarrar este de aquí, que es un tono verde limón, y lo voy a aplicar encima. Esto me va a ayudar a crear un degradado y un poquito de luz hacia la parte de la ceja. Lo siguiente que voy a hacer es agarrar el tono verde más oscuro de la paleta, que yo creo que es el de aquí. Agarro un poquito. Y esto lo voy a aplicar en la parte de abajo, ya para crear un poco de profundidad en la cuenca. El siguiente paso es que con un pañito húmedo voy a limpiar un poco el área del párpado para luego poder crear un cut crease y encima lo voy a aplicar corrector. Una vez que hayamos hecho nuestro corte con corrector en el párpado, lo que voy a hacer es que voy a tomar el color verde limón y esto lo voy a aplicar en el inicio de mi ojo hasta un poco de la mitad de mi párpado. Vamos a aplicarlo de esta manera. Esta es una sombra, perdón, es una brocha planita para que el color agarre mucho mejor y a toquecitos empiezo a aplicarlo. Luego lo que voy a hacer es que voy a aplicar este que es como un verde pera siguiendo después este que es un verde como oscurito y al último el que es mucho, mucho, mucho más oscuro. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un degradado en tonos verdes de limón, verde pera, verde tradicional y verde oscuro. Vamos a hacerlo. Una vez que ya terminamos de hacer el degradado, vamos a pasar a retirar nuestras cintas y como pueden ver aquí ya se ve como súper súper rectito, ya no tengo que limpiar con corrector. Una vez que ya hemos terminado de retirarnos y limpiar nuestro rostro, todavía no está preparado, no hemos aplicado base porque nos falta trabajar la parte de abajo. Voy a intentar, a ver si me sale, aplicar esta sombra con una brocha bastante derechita y lo voy a poner justo, justo donde esté el corte para que sea un poco más notorio. Voy a tomar la sombra de aquí, la brodecita que es como platinada y con mucho cuidado vamos a pasar a aplicarlo justo, justo donde esté el corte. Ahora vamos a pasar a la parte baja de los ojos, en lo cual voy a repetir un poco como el degradado que tenemos arriba. Vamos a aplicar un poquito del verde limón justo al inicio del lagrimal y después el verde oscuro en la parte externa. Nuestros ojos están casi terminados, lo único que nos falta es hacer detalles como un delineado, eso es completamente a tu gusto y mi cosa lo voy a tratar de hacer un poco dramático. Aplicarnos rímel y pestañas. Después que terminamos de hacer nuestro delineado y aplicar las pestañas, pasamos a preparar el rostro. Aplicamos base, luego la sellamos con un poco de polvo, hacemos los contornos y aplicamos color en las mejillas. Un detalle importante es dar iluminación. Y por último, para los labios aplicamos un labial nude. Y listo, ya hemos terminado. Y bueno chicos y chicas, así es como quedó el maquillaje completamente terminado. Espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, apóyame dándole like y compartiendo el video. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es la que está aquí, que es AleRX. Eso ya sería todo por mi parte, nos estamos viendo en un próximo video. Recuerda que yo soy Ale. Bye. 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 Bye.